Saben que hemos hecho un esfuerzo después de la pandemia para hacer mucha más programación en la calle, la semana, por supuesto, del comercio, la feria outlet, el mercado medieval, todas las iniciativas que se vienen desarrollando para dinamizar el comercio, pero sobre todo nos hemos dado cuenta que es muy importante esa formación permanente y, por supuesto, la digitalización para seguir captando nuevos clientes. El comercio debe hacer frente a esos nuevos desafíos y lo debe hacer con una transformación planificada. Por eso es importante que este plan que se ha diseñado nos tenga a todos implicados, tanto COE como la Dirección General de Comercio como el Ayuntamiento de Cartagena a través de su concejalía. Esos nuevos retos se consiguen, como ha dicho la presidenta de COE, con más formación y también con más digitalización. Y esas son las dos grandes líneas que sustentan este plan estratégico y que nosotros, insisto, integraremos dentro del Ayuntamiento de Cartagena para ayudar al comercio también en la elaboración de estas líneas y el desarrollo de estas actuaciones, al igual que la Dirección General de Comercio a través de diferentes líneas de subvenciones. Nosotros estamos trabajando junto a los comerciantes en varias líneas. Una de ellas es ayudándoles a captar clientes. Estamos trabajando en la aplicación Cartagena Viva, que es una aplicación que nos va a ayudar a dinamizar mucho más la vida social del municipio y a aumentar la capacidad de venta, tanto en el comercio como en la hostelería, además de poder realizar cualquier trámite que tenga que ver con el Ayuntamiento, con esa participación más activa y simplificando trámites a través de la herramienta. Nosotros entendemos que el comercio, el comerciante, está necesitado de una serie de actuaciones que le ayuden a desarrollar mejor actividad económica, basada sobre todo en la profesionalización del sector, en la formación, en temas de nuevas herramientas de formación digital y, por otro lado, también hay que profesionalizar a los trabajadores que están con ellos. Entonces, hemos hecho una oferta formativa integral para el sector del comercio, adaptando las necesidades de cualificación de los trabajadores al sector, la demanda de profesionales del sector retail y la oferta formativa. Vamos a poner en marcha una serie de cursos dirigidos a los comerciantes. El primero de ellos, de luego, no puede ser de la forma como la comunicación, comunicación con el cliente, comunicación con el proveedor, llevará posiblemente también técnicas de venta, gestión y, por otro lado, vamos a trabajar también con los trabajadores. Sin duda, los comerciantes lo están pasando fatal, lo están pasando fatal. No solo después de pasar todo el tema del COVID, ahora resulta con todos los costes energéticos. Es importante para ellos, lógicamente, que tengamos un apoyo. Pero, como yo siempre les digo, no podemos poner una pistola a ningún cliente para que entre. No podemos. Antes, y eso es una de las cosas en las cuales, y gracias a esta iniciativa, se intenta también modificar. Antes se abría un cierre y los clientes entraban. Ahora ahora es el cierre y los clientes no entran. Hay que hacer que entren y por eso es importante este tipo de formación y alcanzar a nivel de profesionalización lo que hay.